Con Delma Ordóñez, ella es representante de los privados de libertad. ¿Hay exigencias que ustedes están haciendo respecto a estas intervenciones que se han hecho ya en las cárceles? ¿De qué estamos hablando, Delma? Bueno, buenos días. Estamos hablando de una refundación penitenciaria, de una intervención que está coordinando la doctora Yulisa Villanueva. Entendemos que es un proceso que se tiene que dar, ¿verdad? Pero estamos pidiendo que sea un proceso limpio, transparente. Estamos hablando de que ahorita se está dando una requisa de una semana en el centro penal de Islama, ¿verdad? Y donde estamos solicitando que no se le violenten los derechos humanos a los privados de libertad y que este proceso sea lo más pronto posible. Recordemos que son cuatro centros penales, Siria, Tamara y Moro Selig, que están esperando esa requisa. Y se nos ha cancelado el proceso de visita a los demás centros penales. Tuvimos la visita en el centro penal de Siria y de Tamara y todo fue dentro de la normalidad. Y no entendemos por qué, si nosotros los familiares son los que podemos bajar esos ánimos calqueados. Mire, tenemos privados de libertad y familiares angustiados, preocupados, desesperados de estos centros penales porque no saben qué es lo que va a suceder. No saben todavía qué es lo que, no saben qué es lo que esperar ni qué atenerse. Pero nosotros estamos pidiéndoles, ¿verdad? Y estamos solicitando que todo sea dentro del marco de la legalidad, de la nueva relación a los derechos humanos y que estos procesos sean rápidos, ágiles y queden cambios positivos para los privados de libertad. Usted mencionaba que algunos de ellos necesitan, de hecho, medicamentos. Mire, en el centro penal de Islama tenemos privados de libertad que los familiares me dicen mi esposo padece de homorroides y es un caso avanzado. Mi esposo padece de hipertensión, de diabetes. Mi esposo tiene una operación en su columna y hay personas que tienen, padecen de enfermedades terminales, personas que tienen VIH, tuberculosis. Entonces, imagínense los medicamentos, son medicamentos especiales y se me dice que se les ha estado deteniendo el ingreso de esos, y no solamente de los medicamentos, sino también de sus kits de aseo. Entonces, nosotros pedimos y hemos estado pendientes, se nos dice que se les están dando sus tres tiempos de alimentación, se les está dotando de agua, pero recuerde que ellos son seres humanos y que necesitan dormir dignamente y que lo único que tienen restringido, porque agua es en calco de eso, que tienen que estar, pues, ellos siempre durmiendo dignamente, comiendo bien, no como un manjar, como dicen ellos que les están dando, sino que su comida y su agua permanente. Entonces, es una preocupación que tenemos los familiares y los privados de libertad qué es lo que está sucediendo en esta intervención y que ojalá, pues, sea un proceso que sea para beneficio, como les repito, de los privados de libertad.